Y estamos en plena campaña del alcaparrón, un producto de temporada muy apreciado en algunas zonas de Andalucía como la provincia de Jaén. A pesar de las dificultades para su recolección y la desaparición de muchas explotaciones, pues todavía quedan empresas que apuestan por el producto nacional y venden la totalidad de su producción. Cada vez es menos habitual ver esta imagen en el campo andaluz. Jornaleros que aprovechan las primeras luces del alba para recoger el fruto del alcaparrón. Una labor costosa que ha provocado que se recoja en su mayor parte para autoconsumo. No obstante, sigue siendo un producto muy demandado, por lo que empresas como esta buscan fincas que quedan en nuestro país, sobre todo en Murcia, para dar respuesta al mercado nacional. Está muy focalizada en la zona de la provincia de Jaén y en concreto en la parte oriental, aquí en Jaén, Torre del Campo, hacia la zona de Córdoba. Hay una zona donde el alcaparrón se consume más que en otra. Es un producto un tanto peculiar en ese sentido. De aquí salen en temporada 80.000 kilos de alcaparrón. Es un producto 100% natural que pasa del campo a un barril con agua para fermentar y directamente al envasado. De hecho, de ese agua que ha sufrido el alcaparrón la fermentación, aprovechamos un tercio de ese agua, añadimos dos tercios de agua ya con un punto de sal para que estén sabrosos a la hora de comerlo y no se aderezan con nada menos, simplemente van a la garrafa y del bote directamente al consumidor, como se hace en cualquier casa. La peculiaridad de su sabor y el mayor coste con respecto a otros encurtidos, como la aceituna, unos 7 euros el kilo, hacen del alcaparrón un producto con un mercado muy determinado y de difícil exportación. Eso sí, en Estados Unidos ya lo han descubierto, aunque allí ahora está de moda para decorar el martillo.